No importa el lugar, el sol es siempre igual No importa si es recuerdo o es algo que vendrá No importa cuánto hay en tus bolsillos hoy Sin nada hemos venido y nos iremos igual Pero siempre estarán en mí Esos buenos momentos que pasamos sin saber No importa dónde estás, si vienes o si vas La vida es un camino, un camino para andar Si hay algo que esconder o hay algo que decir Siempre será un amigo el primero en saber Porque siempre estarán en mí Esos buenos momentos que pasamos sin saber Que un amigo es una luz Brillando en la oscuridad Siempre serás mi amigo No importa nada más Hoy es un día en el que quiero recordar Hoy es un día en el que quiero recordar Hoy es un día en el que quiero recordar Hoy es un día en el que quiero recordar De una amistad Jugando fútbol los martes A la lleva en el parque Son cosas que nunca me harán olvidar Que a un amigo no se puede olvidar Y que a los amigos nada los separarán Porque a un amigo se promete Una eterna amistad Que se quiere en quien siempre podrás confiar Oye, 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 oye Oye, la maledad Porque siempre estarán en mí Esos buenos momentos que pasamos sin saber Que un amigo es tú, que un amigo es tú Brillando en la oscuridad Siempre serás mi amigo, no importa nada más Que un amigo es tú